Partiendo de este ejemplo en do mayor podemos modular a cualquier tonalidad. Si lo analizamos, observamos cómo tenemos estos acordes. Como podemos comprobar, enlazamos tónica dominante tónica y volvemos a tener dominante tónica para afirmar la tonalidad. En el caso de que yo quiera modular de forma diatónica, utilizaré este acorde como acorde puente. Puente significa que ese acorde va a estar en dos tonalidades. Es decir, el acorde do mi sol es el primero de do mayor. Pero también, ¿qué otros acordes pueden ser? El acorde do mi sol podría ser la dominante de fa mayor. También podría ser la dominante de fa menor, porque tendríamos el mibe cuadro que es la sensible. Podría ser también una subdominante, es decir, un cuarto grado en sol mayor. En sol mayor tenemos el fa sostenido, con lo que do mi sol sería el cuarto grado. También podría ser otro ejemplo el sexto grado de mi menor. Es decir, todas las tonalidades que contengan el acorde do mi sol con las mismas alteraciones podrán ser tonalidades a las que se podrá modular de forma diatónica. Vamos a ver un ejemplo. Para verlo de manera más gráfica partiremos de la tonalidad de partida. A partir de ahí utilizaremos un acorde puente que será común entre las dos tonalidades y llegaremos a la tonalidad de llegada mediante una alteración característica. A partir de ahí tan solo nos faltará reafirmar la tonalidad en la que estamos. Por ejemplo, en este caso vamos a modular a sol mayor. Lo que necesito es, a partir del acorde puente que ya hemos dicho que era este último acorde, colocaremos un acorde que tenga la alteración característica de la nueva tonalidad. Por ejemplo, en sol mayor la alteración característica sería el fa sostenido. Esa es la alteración que la diferencia de do mayor. Por tanto, si yo después del puente veo el acorde de dominante, yo ya sabré que he modulado a sol mayor. ¿Cuándo? Siempre que después se reafirme la tonalidad. Veamos el ejemplo completo. Aquí tenemos el ejemplo completo en el que empezamos en do mayor, hemos llegado al acorde puente, es el mismo ejemplo de antes, y este acorde lo vamos a utilizar como primero de do, pero a la vez va a ser cuarto de sol. Con lo que ahora, al ponerle la dominante con el fa sostenido, la dominante de sol, y reafirmar la cadencia, yo veo que todo esto ya es una modulación a sol. Veamos cómo suena. Entra de forma muy natural, puesto que al tener un acorde que es común entre las dos tonalidades, no produce un choque demasiado brusco para pasar de una tonalidad a la otra. Es por eso por lo que la modulación diatónica se utiliza en tonalidades vecinas. Si, por ejemplo, en lugar de modular a sol mayor, modulamos a fa mayor, en este caso el acorde domisol que habíamos quedado, que era el acorde puente, sería el quinto de fa. Para diferenciarlo, la nota característica entre do y fa es el si bemol. Entonces aprovechamos que el acorde domisol le podemos poner la séptima, se convierte en domisol si, y así ya estamos en fa. De manera que ese domisol si, que es la dominante, desde aquí sería fa seguro. Ahora, este trozo desde el principio hasta el acorde puente sería do mayor, y desde el acorde puente es acorde común para ser acorde de la tonalidad de fa mayor. Esto sonaría de la siguiente manera. De esta manera hemos modulado desde do mayor a fa mayor, utilizando el acorde puente, el primero de do que es igual a quinto de fa, y simplemente poniendo la séptima ya suena a fa mayor. Por tanto, es importante, lo más cerca del puente, colocar la alteración característica, y hacer posible, si es una dominante, pues mejor. Porque así afirmaremos la tonalidad.